Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Espero que todos estén muy bien Hoy día es su cumpleaños de Chie Sí, cumple 7 añitos Aquí estoy con la canasta, miren Con la canasta para comprar las cosas Voy a ir a comprarle su tortita Van a venir algunos amigos, ¿no? Chiquitas, ¿no? Que juegan con Chie siempre aquí en el barrio Vamos a hacer algo sencillo nomás, ¿no? Voy a comprar algo para comer también Bueno, gente Ahí la muñequita se ha quedado Decorando la casa Ya después van a ver Cómo ha quedado bonito No se puede No se puede invitar mucha gente, ¿no? Porque está peligroso todavía Esto del coronavirus, ustedes saben Bueno Acompáñenme entonces, gente A una aventura más Celebrando el cumpleaños de Chie Siete añitos cumple mi hijita Hace que rápido se pasa el tiempo, ¿no? Me acuerdo cuando recién había nacido Vamos, vamos, vamos He venido al Costco, gentita Voy a comprar la torta Aquí es más barato, ¿no? Una amiga me dijo que me quería cobrar 7500, gentito, una torta 75 dólares Muy caro, le dije, ¿no? Ya después, después te mando un mensaje, le dije Pero he venido mejor a comprar aquí en el Costco Más barato Vamos a ver los precios de la torta Aquí están las tortas, gentita, miren Aquí está más barato 2.380 nomás Diferentes Sabores, modelos, ¿no? De chocolate, de vainilla También hay este... ¿Qué será esto? Quequi, ¿no? Quequi de fresa Y aquí está... ¿Qué es esto? Ah, tiramisu, ¿no? Tiramisu 1380 Aquí estaba viendo que si quieres ponerle el nombre Un día antes tienes que venir, ¿no? Para que le pongas el nombre, dice Pero como yo no he hecho pedido Ya voy a tener que llevarle así nomás Y ahora vamos a seguir comprando las cosas Falta... Ahorita vamos a ir al Kentucky, ¿no? Para comprar un poquito de pollito He venido a un mall A un centro comercial a comprar el Kentucky Porque no había, ¿no? Venió el yazco Miren quién está aquí El viejito barbón El viejito Kentucky Están haciendo cola ahí los japoneses Después de haber observado bien el menú Vamos a llevar solamente Kentucky, ¿no? Ahí va a 16 piezas de pollito Una pieza está a 250 yenes Por 16 Va a salir uno a 3.500 yenes por ahí, ¿no? Porque el resto no, ¿no? Ya he venido más por el pollo, ¿no? Vamos a comprar entonces Me han dicho que espere, gente Porque si no me voy a llevar todo el pollo de la tienda, ¿no? Me han dado esto, miren, ¿no? Cuando ya está listo mi pedido Va a vibrar esta cosa Y tengo que ir a recoger, ¿no? He pedido 16 piezas de pollo Casi 4.000 yenes, ¿no? Y estoy esperando aquí, ¿no? Miren, tiene como Para separar los asientos, ¿no? Interesante, ¿no? Por esto del coronavirus Bueno, vamos a esperar un ratito Para llevar pollito Para que coman La muchachada Ya tengo ya el Kentucky, gente Lo que me preocupe es la torta Porque está haciendo calor aquí en Japón No se vaya a derretir Carito Kentucky, gente Mejor le hubiera dicho a la tía Veneno que prepara el pollo bruster Vamos a la casa Miren lo que vamos a comer hoy día, gente Kentucky he comprado 16 piezas de pollo Este se me antojó, ¿no? Dije, hoy día voy a comprar una carnecita también Es un lomito Con grasita, miren Esto lo voy a freír nomás, ¿no? No voy a hacer parrillo hoy día Miren cuánto 1 kilo 627 gramos 3.384 yenes Más o menos barato, ¿no? Y también me vamos a comer nágue, ¿no? Armar una fiesta aquí en Japón Es rapidito, gente ¿Ya vieron? Yo he comprado la comida, ¿no? Papá, papá, papá Y ahí les voy a enseñar la decoración Que la muñequita con la chía Está trabajando Mientras yo he ido a hacer las compras, ¿no? Ha quedado bonito y elegante Ah, miren Happy birthday Siete añitos Con globitos Poco a poco ya estamos decorando la mesa Aquí está Kentucky que hemos comprado Este tipo lluvia Tipo lluvia Este sí hemos comprado por internet, muñequita Después todo ha sido en el... Chiaquen, ¿no? ¿Estás cansado, muñequita, para adornar? Lo bueno es que todo es fácil, ¿no? Solo es inflar, ¿no? Es fácil todo, queriendo Quedó bonito Quedó chévere para qué Está llegando ahí la muchachada Bueno, vamos a seguir cocinando, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a comer, muñequita? Como ha crecido tan rápido nuestra bebé, ¿no? Ay, sí Ahí está Chila Cumpleañera Le ha llegado un regalito ¿Quién te regaló? Naoki ¿Tu amigo Naoki? Sí Alegato, ¿le dijiste? No Esa Chila Y ella abrió su regalo ¿Ya qué es eso, Chila? Mácula Ah, qué bonito ¿Este dibujito qué es? No sé Este es un dibujito Ya, después vamos a averiguar qué dibujito es ¿Qué está escrito acá? A ver Magia Recordo, dice Ah, algo de magia, ¿no? Magia Record ¿Está bien, Chila? ¿Te gustó? Para que dé el mal a Chila No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ó Самo de magia Ya está Uy, uy, uy Fuele Fuele riquísimo, ah Voy a enseñar del aire acondicionado Que se me ha madurado Ahorita solamente está funcionando Viento, ¿no? No está botando aire acondicionado Este aire acondicionado lo habré comprado hace 5 o 6 años recién Tiene 10 años de garantía de fábrica Ya le he llamado a la Sharp Se van a demorar un mes todavía en venir Yo les recomiendo no compren Sharp Sharp es una vaina Me preguntó, ¿lo quieres arreglar o te vas a comprar uno nuevo? Me dice el sinvergüenza, japonés No, yo lo voy a arreglar, porque uno así cuesta como 1000 dólares más o menos Ya lo voy a tener que arreglar por 400 dólares más o menos Estamos con un calor, ¿sabes morirnos en el calor? Bueno, vamos a seguir cocinando Esta delicia La otra cara le faltó sal, ¿no? Esta cara que sale un poco de sal Pasadita nomás ¡Hap de maría! ¿Qué estás haciendo, muñequita, que recién has aparecido? Ay, estaba haciendo dormir a las bebés Tienen que dormir aunque sea un poquito Si no después se ponen el de mal humor Y lloran, lloran Ya, tú estás campeona ya criando bebitos Ya, prueba, prueba tu nagueto Ese nagueto lo he comprado en el Costco, ¿no? Es una cadena de supermercado americano Estoy usando otra cámara, gentito Tal vez lo vean más Tal vez lo vean más bonita a la muñequita, ¿no? ¿Qué tal esta? ¿Está rico? ¿Otros sabores? Está rico el sabor Ahí voy a probar yo uno Sabe a nugget ¿Está rico? ¿Está bueno, no? Vamos a sacar la carne que ya está ¿Qué quiere comer carne? No sé, butina ¿Butina? ¿Bienotina? ¿Vale a comer? Uy, está suavecito parece, miren ve Uff, su madre Mucho quema nomás Uy, así calentito La racita, ¿no? Buenaza, buenaza, muy rico Para acabar el incendio un poquito Qué rico, ¿eh? Bueno, vamos comiendo nosotros, ¿no? Calentito más rico Les recomiendo esta carne, ¿para qué? Está escrito América Usabifu Choice Mitsui Es carne para yakiniku, ¿no? Más o menos el precio de 3.384 yenes Carne de Estados Unidos, buenazo, gentita Y así nomás, miren, un sartén Sal, pimienta, papá, papá Nos fríen 2-3 minutos por cara ¿Para qué? ¿Para qué? Está buenazo esta carne, muy rico Está bueno, ¿eh? Está rico, ¿no? Poco carito, ¿no? Poco carito el cusco, casi todo es caro, ¿no? Buena carne, ¿no? Solo sal y pimienta, ¿no? Rico Vamos a preguntarle a ver a la muñequita si recuerda cuando nació la chie Sí, pues todavía Yo creo que estaba en el trabajo, ¿no? Vine, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue? Estaba trabajando de noche Bueno, las contracciones encima empezó el jueves en la noche ¿Jueves en la noche? Y justo el viernes tenía control El médico revisó Ah, ya estás, ¿no? Con poco contracción, dijo Entonces de repente ya van a ser hoy día o mañana, dijo Ah, ya, ya Yo me fui al trabajo, ¿no? Ya nos regresamos a casa Y tú te fuiste al trabajo, ¿no? Creo que regresaba a la 1, ¿no? 1 de la mañana Y ya el viernes ya estaba con contracción fuerte Tú aguantaste hasta la 1, hasta que yo regrese, ¿no? Ya después te llevé al hospital Y ya estuvimos ahí, ¿no? ¿Y a qué hora nació? Sábado, casi 2 de la tarde Sábado 2 de la tarde Entonces tuviste con dos días de contracciones Y se demoró hasta 2 de la tarde el día siguiente, ¿no? Fue una odisea, ¿no? Porque me acuerdo que la chie se enroscó, ¿no? Se enroscó con el cordón umbilical Y todo moradita nació, pues Ese, aquí, ¿no? En esa parte son un poco Mejor quedados, ¿no? No actúan rápido, ¿no? No, yo creo que el hospital El hospital, ¿no? El hospital No me gustó también Me dejaron sufriendo también, ¿te acuerdas? Sí, estaba puje, 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 puje Hasta que llegue hasta O sea, hay una máquina que mide las contracciones, ¿no? Cuando ya está ya así puro cerro, 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 cerro rapidito Ahí recién van a nacer, dice Y ya, pues Y al final yo le grité al doctor, ¿no? Yo le dije Oye, ya como va a estar dos días ahí pujando Ya tiene que... Rápido, ¿no? Y ahí ya, pues ¿Cómo yo le voy a decir al doctor? Oye, tiene que... Ya está sufriendo ella, ¿no? Hagan rápido el parto Y a los 10 minutos ya nació ya Y si yo no voy Le requinto al doctor Le digo Oye, está sufriendo ya ¿Qué cosa? Como si ahí es... Ella me explicó Cuando las contracciones llegan así rapidito Ya tiene que nacer, ¿no? Y ya estaba así, pues Como media hora Yo mirando que ya estaba así Y le digo ¿A qué hora le digo? Ya, pues Y nació este... Todo este... Horcada, pues Todo moradito, ¿no? Sí Me aplastaron la barriga ¿No te acuerdas? Se subió una enfermera acá Eso fue Una enfermera se subió en su barriga, gentita Qué horrible, ¿verdad? Fue traumático Fue traumático Porque yo también estuve en el parto, ¿no? Miré todo ¡Aso, macho! Fue uno del... El... Hasta ahorita, ¿no? Uno de los días más felices de mi vida, ¿no? Nuestra primera hija, ¿no? Uno piensa, ¿no? ¡Aso, macho! Y ya, mira Ya pasaron siete años, ¿no? Ya nacieron dos más Y ya, pues Ahí estamos, ¿no? Pero Nada se compara Con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Ahorita Criada gemela, ¿no? ¡Bravo! 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 Pero ahí vamos saliendo adelante, pues Así es Y ahí ya estamos celebrando Sus siete añitos de la chie ¿Quién diría, no? Ya vamos a comer ahí Nos estamos poniendo muy... Muy sentimental ya La muñequita está sirviendo ahí Para los invitados Arrasito Ahí está, tremendo pedazazo Ahí que coman ya que se ensucien los niños, ¿no? Arrasito, Kentucky, Nugget Ya los que llegan primero Serán los afortunados, ¿no? 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 No Ah, ponle un quecho a cada uno, ¿no? A menos chile de chile Ya Que coman en el cuarto de chile Nomás que aquí está mal grado Mi aire acondicionado Y miren quiénes se acaban de levantar Las princesitas Mijuki y Misaki A ver, ¿quién es quién, gentita? Al toque, piensen Cinco segundos para que piensen Uno, otro, cuatro, cinco, seis Y ya Ella es Misaki Y ella es Mijuki Igualita, ¿no? Solo que Misaki es un poquito más gordita Mijuki es más... Más finito su rostro, ¿no? Papá, ¿por qué estamos de princesita? Dice Ya, pues hijita Hoy día es cumpleaños de su hermanita Ah, su macho Qué rápido se pasa, ¿no? ¿Y a poco también, no? Dos años, tres años Cinco, seis Sí, están creciendo rápido, ¿no? Este chiquito de aquí, gentito Se trepa al mueble Todo ese mueble Es como su trampolín Se trepa ahí Acá también se trepa En la cama también se trepa Monito, ¿eh? Es un mono Este creo que es cruzado Inca, japonés, con mono Inca, japonés, con mono ¡Oi, mono! El otro está con sueño Ve Misaki Papá ¿Qué es eso, dice? ¿Qué estás haciendo? Uy Están llamando, están llamando Más invitados Más invitados Ahí está la princesita Chie Monelo, dale vuelta ¿Qué bonita, mi hijita? ¿Cuántos años cumples hoy día, Chie? Hasta decirlo más, finito la acuerda, ¿no? ¿Cuánto? ¿Y en español cómo se dice? Siete Siete años Siete años ¿Y Chie, se acuerda cuando era bebé? Sí ¿Ah? ¿Ah? Estamos viendo al tío Lenguado, miren Al tío Lenguado, vamos a bajarle volumen Lo estoy haciendo en mi video Y ahí está Chie cuando tenía ¿Cuántos años tenía acá, mi hijita? Ocho meses Ocho meses, ¿no? Y esta foto es cuando estaba embarazada, miren Estaba embarazada de Chie Nuestra primera hijita Apláte, apláte 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 La ha regalado su amiguita de Chie Apláte Chie está con su manchita ¿Cómo te llamas tú? Mia Mia, ¿y tú? Soy ¿Y tú? Natcha ¿Natcha? 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 ¿Y tú cómo te llamas? ¿Namá es? Naoki ¿Qué es su amiguito de Chie? ¿Qué es su amiguito de Chie? ¿Qué es su amiguito de Chie? Están jugando... ¡Jenga! ¿Papá? ¿Sí? ¿Qué es su amiguito de Chie? ¿Por eso no pudo venir? ¿No? Se ha golpeado, dice su amiguita de Chie Por eso no ha podido venir Vamos a cantarle Happy Bear de la Chie Tremenda torta A la justa ha entrado tremenda torta ¿Está bonita, no Chie? ¿Te gusta? Está escrito acá Princesa 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 Congratulación Ya, ahora vamos a poner las velas pues Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Pide el deseo Chie Pide el deseo ¿Eh? Tenía el deseo Zafla, zafla, zafla Bravo La muñequita La muñequita ha probado la torta de 2.400 yenes Barato no, pero vamos a ver, vamos a ver qué tal está Está muy bueno ¿Está rico? Mentirosa No mientas No, está rico ¿Serio? Y barato Y barato no Miren acá tenemos Recomendamos entonces la torta del Costco 2.400 yenes creo que me costó ¿Está bueno? Sí Está bueno, está rico Es de... Queque, ¿no? Queque vainilla con chantilly Está bueno y barato, ¿no? Ya lo que está en Japón Le recomendamos la torta del Costco barato, ¿no? 2 Hoy sí Hoy sí para, ¿eh? Eh, no le ha gustado ese Jajajajaja Digo Él es su amigo filipino de la Chie, ¿no? Bueno amigos, llegó la hora de la despedida Uh, se hemos comido un montón Chie... ¿Qué es eso Chie? Le ha regalado su amiguita de Chie ¿Está bonito, no? Sí ¿Cuántos años cumplió Chie? Quiero Nanasai ¿Y en español cómo se dice? Siete ¿Papá cuántos años tiene? Sanyo Sanyo, en español 34 34 34 ¿Mamá? Sanyo ¿Sanyo? 30, ¿eh? ¿Cómo le ha pasado a tu muñequita? Sí, todo bien bonito, ¿no? Algo simple, ¿no? Pero que... Han venido sus amiguitos para acompañar en su día, ¿no? A la Chie No se puede hacer muchas cosas porque todavía está medio peligroso eso del coronavirus, ¿no? Sí Y... mejor evitar, ¿no? Sí Todo salió bonito, ¿no? Todo bonito, hemos comido bastante Bastante Y ahora, ¿de quién se le viene el cumpleaños la próxima vez? ¿Ya no? ¿Ya no hay, no? No, hasta el otro año ya Hasta el otro año en enero, que es de la muñequita, ¿no? Bueno, Chie, entonces, con esto nos despedimos Quería despedir la foto... Eh... Familia, y miren quién está aquí abajo, ¿eh? Por malcriada, por malcriada Está castigada Bueno, también no olviden suscribirse a mi canal y darle un comentario, me gusta Nos vemos, nos vemos en otro video Chau, chau ¿Quién es el? El Izaki Chau Vives en Japón y estás pensando en comprarte tu casita Te recomiendo Takahashi Support Atención en todos los idiomas Español, Inglés, Portugués y Japonés Takahashi Support, tu mejor elección